Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Les voy a mostrar de cómo subir una actividad terminada al Classroom, desde su teléfono, desde su celular o smartphone. Primero, tenemos que tener la aplicación instalada en nuestro smartphone. Para esto, lo buscaremos en el Play Store, y con solo escribir ya la palabra Class, nos aparece entre las búsquedas. Damos clic, como pueden ver, ya está instalada en el teléfono, por lo tanto no me da la opción de instalar. En el caso de instalarla, nos va a dejar un ícono en el teléfono. Lo buscamos y le damos clic. Al ingresar a Classroom, lo primero que nos va a mostrar es las clases que tenemos inscritas, en este caso, tecnología. Al dar clic en la clase, nos va a mostrar el tablón en donde el profesor pone mensajes y sube las tareas. En Trabajos, vamos a las actividades que nos han sido asignadas. Tenemos la fecha de finalización del trabajo y podemos ver la tarea completa. Como pueden ver, esta tarea tiene un archivo adjunto. Al dar clic en el archivo adjunto, nos da una visualización que podemos editar del archivo. Si queremos, podemos descargarla al Google Drive. Al hacer clic en ese ícono. De esta forma podemos transportar en nuestra nube el archivo a donde sea. Podemos verlo en cualquier dispositivo. Bueno, en la parte inferior, la parte de abajo, tenemos este espacio donde dice tu trabajo en donde podemos subir la actividad. En agregar archivo adjunto, nos da un menú que podemos subir de distintas formas el trabajo. Ya sea en Drive, tomar una foto, grabar un video, subir el archivo, un vínculo, o sea, poner un link en donde podamos descargar el trabajo o crear un archivo. En este caso, estamos revisando Drive, ya que es una nube de Google. En donde podemos tener archivos pesados, como este video, y subirlo a Classroom. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a dar en agregar archivo, en tomar una foto, y nos va a mostrar la cámara de nuestro teléfono. Con esta cámara, tomamos la foto de la actividad como lo estamos viendo. En el ticket, pinchamos y automáticamente se guardará la foto para poder subirla. Como podemos ver, está nuestro archivo cargado, y nos da la opción de poder agregar otro archivo. Al cargar la foto, damos clic en Entregar, y confirmamos de entregar la tarea. Como pueden ver, ya dice Entregada la actividad. Entonces, si volvemos a la actividad, y vamos al espacio de subir el trabajo, ahora cambia y dice Anular la entrega, en donde podemos efectivamente anular esta entrega. Al dar clic, nos recuerda de que podemos agregar o cambiar un archivo. Esto puede ser en el momento en que debamos agregar más archivos, o también quitar el archivo. Quitamos ese archivo, lo eliminamos, y agregamos otro archivo. Como lo vamos a hacer tomando de una foto. Entonces, podemos volver a tomar la foto de otra actividad, o de la misma, corregida, o agregándole algunas partes que se nos habían olvidado. Tomamos la foto, damos clic, y repetimos la misma operación de entregar el trabajo. Entregar la tarea, volver a entregar, ya, no se nos olvide volver a entregar. Entonces, nos dice que ya se envió el trabajo, y nuevamente nos aparece como el trabajo entregado. En el Classroom, tenemos un menú en donde podemos revisar los pendientes y qué tareas se nos ha asignado. Aquí podemos ver de que no tenemos pendientes, por lo menos de este año. Y las completadas. Tenemos la actividad 1, y la actividad de cuál es el propósito del video. Y las tenemos marcadas como entregadas. Aquí podemos ver qué actividad nos falta por completar, y cuál ya hemos entregado. Espero que les haya sido de utilidad este mini tutorial, y puedan entregar sus trabajos. Cualquier duda, déjenla en los comentarios, o comuníquense con el profesor a cargo de la asignatura. Entonces, nos vemos en el próximo tutorial. Que estén muy bien. Hasta la próxima.